Hello, babies. Hello, families. Welcome to the Arts Class. Hoy vamos a iniciar con nuestro juego Simon Says. Vamos a recordar las preposiciones y en casita las vamos a repasar con los papás para que no las olvidemos. ¿Listos, babies? Ready. Babies, Simon Says. Simon Says, hands in front. Simon Says, hands down. Simon Says, hands back. Simon Says, hands sides. Simon Says, hands in front. Simon Says, toes your legs. Legs. Simon Says, toes your arms. Arms. Simon Says, toes your head. Head. Simon Says, toes your nose. Nose. Simon Says, close your eyes. Simon Says, bye, bye. Hello, babies. Hello, families. Welcome to the Second Arts Class. Hoy nos acompaña nuestra amiga Demo. Ella nos va a ayudar a hacer la actividad que tenemos preparada para hoy, que es para Big and Small. Vamos a ver los materiales para nuestra actividad. Primero, necesitamos toilet paper tubes, varios, paint, scotch tape, pencil, scissors, foamy, paper, and cardboard. Bueno, families, estos materiales que tenemos acá no necesariamente tienen que ser estos. Pueden ser retazos de cartulina, puede ser papel periódico, cartón, si tienen alguna caja que les sobre por ahí. Lo que necesitamos es hacer unas siluetas, les voy a mostrar acá, unas siluetas egipcias. ¿Cuál es la actividad de hoy? Vamos a hacer unas linternas que nos van a servir para ambientar nuestras historias sobre Egipto. Entonces, imágenes y siluetas van a encontrar un montón sobre Egipto. Pirámides, la silueta de Cleopatra, de los dioses, la esfinge, los escarabajos que eran tan famosos en Egipto, los gatos. Hay un montón de imágenes que ustedes pueden ver acá. Como no podemos salir de la casita y no podemos ir a imprimir, entonces yo lo que hice es coquí una hoja blanca y con la ayuda del computador pongo la hoja sobre el computador y sobre él voy a dibujar la silueta que más nos gusta. Entonces, acá tenemos, esta es la silueta de Nefertiri, que era la esposa del faraón Amonra. Ella fue muy, muy importante, además que decían que era muy hermosa. ¿Qué es lo que necesitamos? No necesitamos que el dibujo nos quede perfecto porque lo único que necesitamos es la silueta. Listo, padres. Ojo con esto que vamos a hacer. Esta actividad no solamente es para los padres, ¿ok? Entonces, mientras que nosotros estamos dibujando la silueta y mientras estamos recortando porque los babies no pueden recortar, entonces, ¿qué podemos hacer con los babies? Vamos a ponerles, obviamente, un montón de papel periódico para que no vayan a hacer desastres y les vamos a dar los paper, los toilet paper tubes para que ellos los vayan decorando con té. ¿Listo? Dejen que ellos sean creativos, que los pinten como quieran, de los colores que quieran. Si los quieren pintar con la mano, perfecto. Si los quieren pintar con el brush, perfecto. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejarlo por aquí a un ladito, mientras que ustedes van poniendo a los babies para que ellos vayan pintando. Entonces, cuando ya tenemos nuestra silueta, yo ya tenía por acá una recortada de un gatito. Tengo una silueta recortada de un gatito. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos la silueta? La vamos a poner sobre el material que tengamos que sea un poquito durito, cartulina, foam, como ya les dije, o cartón. Y la vamos a dibujar sobre el cartón. Tenía un gato, pero se me perdió el gato. La pausa. Acá tenemos nuestro gatito. ¿Listo? Tenemos que ver que la figura no nos puede quedar muy grande porque tiene que ser, tiene que caber acá dentro del círculo del paper tube. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos nuestra figurita, la ponemos sobre la cartulina y la dibujamos en la cartulina. ¿Listo? Los que sean muy diestros dibujantes lo pueden hacer sin necesidad de hacer el croquis con el computador. Yo lo intenté, pero pues la verdad no me quedó muy bien. Pero pueden hacerlo, ¿listo? Para que no nos compliquemos tanto. Lo dibujamos. Lo dibujamos. Listo. Cuando ya tenemos la silueta, entonces procedemos a recortar. Recuerden estar mirando a nuestros babies, que no se estén pintando por ahí la cara y la ropa, sino que estén pintando nuestra linterna. Es una linterna egipcia. Con mucho cuidado la vamos a recortar, que quede lo más parecida posible, porque la necesitamos para que la figura se visualice, puede ser en la pared o en cualquier otra superficie. Entre más figuras hagamos mejor, como les decía al principio hay un montón de figuras, entonces entre más diversidad tengamos para ambientar las historias que vamos a contar, pues muchísimo mejor, ¿vale? Cuando ya tenemos nuestra silueta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar uno de los toilet paper tubes y esperamos que cuando ya los babies los hayan pintado que se sequen y vamos a coger un poquito de cinta, así, y pegamos la figura en la cinta. Cortamos el pedazo de cinta y lo vamos a poner sobre el toilet paper tube, de esta manera. Que quede lo más, lo más templadito posible. Listo. Acá yo tengo papel celofán yellow, porque ustedes pueden también, con diferentes colores de este papel, ponerlo acá para que se vean unos efectos luminosos de colores en la pared, que sería mucho más chévere. Entonces, si lo tienen en casita disponible de este papel, lo ponemos acá y lo pegamos con cinta, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Entonces, la idea es que nos quede así nuestra linternita, así tiene que quedar. Vamos, necesitamos obviamente la ayuda, pues puede ser la linterna del celular, no tienen que tener una linterna así, guau. Y vamos a hacer la prueba, listo, entonces, ojo acá, esta es la prueba máxima. Vamos a mirar allá al pie, acá tenemos otra amiga momia, estamos llenos de momias. ¿Se observan? Babies, quiero que vean esto, se ve maravilloso, ¿ok? Así es como nos tienen que quedar nuestras linternas. Y si hacemos esto en la noche cuando todo está a oscuras, se va a ver genial. Ustedes no se imaginan lo chévere que se ve. Entonces, babies, vamos a dejar por acá. Espero que les haya gustado la actividad, realmente es una actividad muy fácil, pero que nos da la oportunidad de recrear unas historias maravillosas. Compartan con sus hijos, parents, please, pónganlos a decorar, como les dije, los toilet paper tubes. Ustedes pueden hacer las siluetas y que ellos las pinten, las decoren, ¿vale? Y mientras tanto, mientras que vamos haciendo toda esta actividad, podemos ir contándoles cositas chéveres sobre Egipto. Podemos ir contándoles sobre los dioses, sobre qué los dioses allá tenían cabezas de animales, de halcones, de lobos. Todas estas historias son muy interesantes para ellos. Entonces, babies, parents, families, espero les haya gustado la actividad. Mi amiga momia y yo nos despedimos y esperamos encontrarnos en nuestra próxima clase de artes. Un besito para todos. Bye.